¿Qué te han gritado? Freo, ¿eh? Feo, feo. Correte, te han de sacar la... ¿Qué cosas te han gritado? La tribuna hiriente, ¿viste? Hoy si te gritaron esas cosas, iría a salir nadie. ¿Qué te han gritado, por ejemplo? Estás más duro que zapato arriba en techo. ¿Te han gritado? Estás más duro que zapato arriba en techo. Sos más lento que patada astronauta. Es un tema gravitatorio, ¿verdad? Pará, boludo, dejame enfrentar a la batería. La vi usar. Sos más lento que patada de astronauta. La de Armstrong, la de Aldrin, la de Collins, ¿viste? Muy anunciada, es una jugada muy anunciada. ¿Y otra cosa te gritaron? No, bueno, la típica correte que están jugando. Sos más lento que Only You. Ponerle rastreador a tu germo. En fin, ojo que el hincha es muy hiriente. El hincha es muy hiriente. El hincha es muy hiriente. Está ahí, tiene tiempo. Y yo estaba estático, ¿entendés? Porque hay tiempo que... Andá a putearlo. ¿Cómo te dijo el jubilado ese que en la cancha de Platense le dijo al nieto no? ¿O te gritó? Yo era suplente. Era suplente. Y lo entré y me fui. Cuando me retiraba, me sigue en Vitalicio. ¿Vos eras suplente? El Vitalicio es muy puteador. Porque ya está de vuelta. El Vitalicio no le importa nada. No tiene nada que perder. Es un tipo que ya está de vuelta. Entonces, cuando nos vio retirar, nos dijo, si así juegan los titulares, lo que deben ser ustedes, hijos de puta. Nos dijo. De una forma que a mí me llegó. Yo empecé a considerar la posibilidad de dejar la actividad. No, Eber, no, porque sos amado por la gente. Bueno.